Hola papás, buenas tardes. Les explico cómo resolver finalmente esta unidad. Recuerden que esta semana ellos van a recibir seis páginas y esas seis páginas se deben resolver de la siguiente manera. Lo primero que ellos deben hacer, en este caso ya sean que tengan acá hojas para grado tercero, nubes o arcoíris para grado cuarto o las flamas de fuego para grado quinto. En este caso vamos a estar resolviendo con estas flashcards los botones I do o I have o I can, según sea el caso, como se tenga acá. Pero vamos a estar poniendo estos botones con yellow green o mejor dicho amarillo con verde para saber que los chicos están nombrando el botón como debe ser. Ellos en clase lo hacen con canciones, con cuentos, con juegos, bueno lo hacen de muchas maneras y básicamente aquí ellos tienen que retenir, o mejor dicho escribir la frecuencia que se les está enseñando. En este caso, por ejemplo acá podría ser I do y ellos en tableros, yo les voy a dar unos verbos, ellos tienen que poner acá unos verbos. ¿Listo? Y acá las partes del cuerpo, acá hay un cuadrito para ir poniendo las partes del cuerpo. Ya después de que ellos ponen las partes del cuerpo, ahora sí pueden recortar cada una de estas flashcards, por así decirlos. Y al recortar estas flashcards, pues básicamente va a quedar de la siguiente manera, con una pestaña. Si se dan cuenta, esta se debe poner, o esta pestañita que se ve de partes como si fuera un sticker, para que ellos pongan en marcha, pongan en evidencia. Si aprendieron, esto es decoración de las frutas, de los corazones o mejor dicho lo que tengan en la tarjeta. Ellos lo pueden hacer luego con detalle, luego con calma, no tiene que ser de una vez todo coloreo. Pero si me interesa mucho el asunto de los botones, las plastifican y por favor las guardan en el cofre que tienen para poder hacer sus actividades. O mejor dicho, acá es donde guardan sus primeras flashcards. ¿Listo? Esto es bien importante tomar en cuenta. Así que esta página es de solo recorte para poder usar. La segunda página que vamos a usar, que estuvimos haciendo, es la escritura de una canción. Por favor, si el estudiante no copió la canción, ahí es donde sí le debe pedir ayuda. Yo se las estaré dejando también por acá. Pero por favor, si el estudiante en ese momento no copió, acá tienen que poner la letra en español de la canción que cantamos en clase y acá la deben hacer en inglés. Por supuesto, el botón nuevamente amarillo-verde pintado, según el sonido que estamos aprendiendo de la frecuencia, para poderlo hacer y la serpiente pues la pueden pintar. Como ellos quieran, esta es la manera de resolver siempre esta página. Seguido de ello, vamos a hacer una página de cuento. Es muy sencillo. Ellos tienen básicamente que recortar en esta parte de acá. Ellos deben recortar. Permítanme en un momento. Bueno, primero poner el botón amarillo con verde. ¿Cierto? En este caso de acá pintan amarillo con verde. Esta parte de acá, este círculo amarillo. Acá hay unas palabras. Yo les voy a dar en el tablero unos verbos. Donde ellos van a hacer unos verbos acá. Y lo demás lo van a pintar en amarillo. Toda esta parte de acá en amarillo. Esto, acá hacen las palabras. Ellos ponen unas palabras, unos verbos con las que van a jugar. Y esto de adentro lo pueden hacer de color verde para poder hacer el botón. En este caso que se les está enseñando. Entonces acá adentro por verde, las partes del cuerpo la pueden hacer con colores. Luego de eso, ellos sí van a estar recortando. Y cuando recorten, bueno, van a recortar obviamente. Acá les muestro con rojo. Van a recortar, perdón. Estos círculos rojos, perdón, estos círculos que se están poniendo acá en color rojo. Estos círculos, listo. Los van a doblar. Por eso recortan todo el círculo. Y luego recortan mitad de este corazón rojo. Solamente la mitad. Y al recortarlo, lo doblan. Y queda de la siguiente manera. Para que ustedes sepan un poquito cómo se debe hacer. Pegan los dos círculos. Miren que esos dos círculos que se pusieron con las hojitas. Las hojitas también. Y queda manera del libro. Entonces queda una página, dos páginas. Y luego van cerrando. Y ellos pueden escribir sobre ese libro. Porque se les cuenta una historia en inglés. Un clase. Y esta la tienen que recortar y resolver en casa. Casi siempre el libro va a quedar de la siguiente manera. Y queda archivado en la carpeta. Listo. Tengan en cuenta que este cuento. Queda archivado en la carpeta. Para poder ser usado. Listo. Esta es la manera de resolver este cuento. El día de mañana. Porque ellos van a recibir mañana. Bueno. Ah, este juego. Este es un juego que ellos pueden resolver para jugar. En casa. Así que es muy sencillo. Porque básicamente. Ellos tienen que tener unas tapas. Con los botones que están aprendiendo. Círculo amarillo con verde. Según cómo lo practiquemos en clase. Y van a ser unos obstáculos. Y en esos obstáculos. Van a pasar con una cuchara. Una tapa. Por estos obstáculos. Del punto A. Al punto B. Y tienen que decir. La frecuencia. Y una parte del cuerpo. Porque en este caso. Estamos aprendiendo. Vocabulario del cuerpo. Entonces tienen que llegar. A decir. Una parte del cuerpo. El día de mañana. Vamos a desarrollar una actividad de escritura. Que es lo que van a hacer los estudiantes. En la parte de aquí abajo. Se les va a poner. Específicamente. Unos verbos. Para poder ser usados. En clase. En esta parte de acá. Perdón. Les pongo por acá. Se les va a poner unos verbos. Para ellos. Poder colocar. Básicamente. Acá en esta parte. Y empiezan a jugar. Con esos verbos. Luego pintan círculos amarillo con verde. Como les estoy diciendo por acá. En este caso. Como está sonando. Ellos tienen que poner los colores por acá. En los círculos. Y con esa frecuencia. Van a hacer una frase. Y la parte. Del cuerpo. ¿Listo? Esto tiene que estar lleno de frases. Que ellos mismos. Deben construir en clase. Después de que se les enseña. El patrón. Básicamente. Para poder ser manejado. Luego de eso. Va a haber un segundo cuadro. En donde ellos tienen que hacer una relación. De un complemento. En este caso. Un verbo. Que se les está enseñando. Un complemento. Y en esta parte. Crear la frase. Que les sale. Según el verbo. Que va bajando. Y el complemento. Que va yendo. En esta dirección. ¿Listo? El verbo va bajando. Como si fuera una tabla de multiplicar. Y ellos aprenden a ver un patrón. Que les enseña. Para poder hacer textos. Y ejercicios. Mucho más completos. Eso lo van a realizar. El día de mañana. De hecho. Ellos ya hicieron una de esta. Y a todos. Les fue supremamente bien. Entendiendo este patrón. Seguido de ello. Vamos a hacer. Una de flashcards. O mejor dicho. Unas fichas. Donde ellos van a recortar. Básicamente. Lo mismo. Vuelven a hacer el botón. La frecuencia. Que se les está enseñando. Con el círculo. Amarillo con verde. Es decir. Que vuelven a hacer acá. La frecuencia. Del círculo. Perdón acá. Del círculo. Amarillo con verde. Entonces. Ponemos acá. Una vez más. El círculo. Yellow with green. Que se les está enseñando. Cierto. Pintan el ojo. Como quieran. Hacen la frecuencia. Por acá. Me refiero a la frase. La pueden hacer. Inclusive. Adelante. O atrás. No hay problema. Pero acá. Tienen que escribir. El verbo. Yo les quiero poner a ellos. Que aquí escriban. Mañana lo hacemos en clase. Que aquí escriban. El verbo. Perdón. Les pongo. Que aquí escriban. En este caso. El verbo. Y en la parejita. Escriban el complemento. Cosa que ellos aprenden. A unirla. Luego de que hacen eso. De que ellos hagan eso. Lo mismo. Vuelven a recortar. Cada una de estas fichas. Las ponen en una plataforma resistente. En una superficie resistente. O las plastifican. Listo. Las plastifican. Y estas fichas. Son las que. Una vez más. Después de pintadas. Después de jugar con ellas. Porque son de memoria. Por detrás. Escribir frases. Si ellos desean. Vuelven. Y las guardan. En su cofre. Listo. Van a guardar. Básicamente. Sus frases. En el cofre. Para poder saber. Que ellos aprendieron. A usar. Específicamente. Esta. Ya por último. Perdón. Ah sí. Ya por último. Vamos a hacer una manualidad artística. Esto lo pueden hacer. Sobre una base. Del papel higiénico. De lo que sobra. El cartón. Que sobra. En una base. De papel higiénico. Y pueden hacer. La siguiente. Van a recortar. Estos elementos. Que se ven. En pantalla. Serán. O hojas. O serán partes del cuerpo. Con hojas. O con nubes. Para algunos. O con flamas de fuego. ¿Cierto? Y la van a hacer. Sobre la. Base. De lo que es. Lo que es. Este cartón. Que sobra. Del papel higiénico. Y van a ponerla. Como si fueran. Stickers. Sobre la serpiente. La pueden pintar. La pueden hacer. Decorativa. Y esa la vamos a tener. En el salón. Para que ellos. Los chicos. Puedan saber también. Que con esta manualidad artística. Están. Poniendo en marcha. Su inglés. Si ustedes tienen. Por favor. Dudas. De pronto. De lo que. Están siendo estos ejercicios. Esta unidad. Número uno. Recuerden que en este caso. Para tercero. Cuarto. Y quinto. ¿Cierto? Para poderla realizar. Pero todos están viendo. El botón amarillo verde. Cada uno. Con su estructura. Concreta. Para poderlo decir. Que por favor. El grupo se ha manejado. De lunes a viernes. Con horario de atención. De siete de la mañana. A seis. Siete de la noche. Por favor. Si necesitan. El fin de semana. Me escriben a mí. Por interno. Pero tratemos. Del grupo. De no poner. Sino los videos. Que yo les estoy dejando. Y resolver dudas concretas. Si ya es. Conmigo personalmente. Pues me pueden escribir. Por interno. Pero acá dejemos esto. De manera grupal. Papás. De verdad. Muchas gracias. Espero que este video. Haya sido muy claro. Para desarrollar las actividades. De esta semana. Muchas gracias.